Ok Cuerpo bronceado Y sus amigas Buscaban acción La canción Que causa en ella Y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Del dedo Bando Reba Bando Reba Bando Reba Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola Como grande mueve la cola Como grande mueve la cola Mua grande mueve la cola La nena bailando La nena bailando pues no se cansa Con mi lap 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 Esquipando el loro En el party Scenario de cristo Bando la CD Lo suyo Mi lap Con mi lap Con mi lap C detectorso vorne Todas las Son assuming P Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste tu felicidad, el de alguien más te lavará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ese marichito me marchó Yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada Son días y noche llorando sentado en la cama Preguntándose cuándo va a volver Porque el amor se fue Y mi destino no sale ganas Que mi corazón siempre estará soledad Porque el amor se fue Es tan difícil tener que soportar tanto valor por tanta soledad Que me hace tanto mal Esto que siento yo es más allá que un gran amor Pero todo se derrumbó y ya no hay más que tu dolor Hoy te pido perdón Estoy muriendo Porque se va el amor Por respirar Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose Y no va a volver Porque el amor se fue Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tenga miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Estoy yo y estoy lindo Y por favor, no te tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Me enamoré Me ilusioné Ese corazón lo romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor, te quiero haré Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tenga miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Estoy yo y estoy lindo Y por favor, no tenga miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Me enamoré Me ilusioné Ese corazón lo romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor, te quiero haré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh en mi coche. Ojo bebe llega linda, llega a noche. Me va a pisar de otro mundo, yo ya lo sé. No sé, no sé qué pasa noche, no sé, tiene poche, poche, te tapamos, y después la veces, si me, no sé, eh. Me tiene loco, lo sé, eh. Oye, llega, soy poesita, lo cura de mi malo, baby, de medicina. Debe mi historia, hoy noche, la fantasía. Tengo ganado contigo, mate una tira, yo. Te de mira, tira, no vamos a ser giras. Que estos tantos rechazos, maravillen y banden, no me crean, estoy canto, lo pudo. Si las gatas bailan en la disco fabuloso, ella janguea con los poderosos. Le gustan las movidas de los mafiosos. No se va fácil un culito prestigioso. Llevan en tu boca, que tiene novio. Las envidiosas le tienen novio. Hoy hay guerrero que no hay en la valla. El federal es mi territorio. Llevan en tu boca, que tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay guerrero que revelo el odio. El federal es mi territorio. Hoy hay media completa. Tienes la comida completa. Mientras no baila y me quemando una seta. Hoy añadimos la maleta. Tanto botella con caldita, quemando la discoteca. La copa de la Luisa y mi trenes. Son 1500 porque la tenis. Versace, chico, puti, no hay easy pen. Vetele a ti, tomamos a ver en it. Luego comenzando el estudo y la campaña. Mientras que te baña, tú la muñe daña. El lepón de red, pa' la maraña. Y te chile España, yo dándote caña. Si la gata brilla en el arco fabuloso. Ey, ey, la bandera con lo poderoso. Le gusta la movida, la mafiosa. Ella tiene un punto peticioso. Se van los ojos, que tengo novio. La servidiosa, ella tiene odio. Hoy ayer quiero que revele el odio. Hoy fue general de mi comitorio. Se van los ojos, que tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy ayer quiero que revele el odio. Hoy fue general de mi comitorio. Hoy yo estoy solo, desde septiembre. Pero me voy solo, tengo un punto de siempre. Ya no tienen golpe, claro que no sientes. Tienes pegadas y no estamos en diciembre. La, me, me, me gusta porque no me tiene. La lección pura candela. La nota son bien diferentes cuando estoy conmigo. Si la gata brilla en el arco fabuloso. Ella janguea con lo poderoso. Le gusta la movida, los mafiosos. No se va fácil, un culito prestigioso. Se van los ojos, que tengan novio. Estás envidioso, se le tienen odio. Hoy ayer quiero que no hay melo. Hay fungerales en mi comitorio. Se van los ojos, que tengan novio. Ella me llama tarde, me dice bien pa' acá pa' que me sube Y la disco es terrible, siempre pide los ojos que sean dobles Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además no se hace caer, pa' mí que se pone frente Y yo me pongo matador, abusador Cuando ella me ve se manifiesta Y además no se hace caer, pa' mí que se pone frente Y yo me pongo matador, abusador Me estás pidiendo fuego nada más Que yo fuego le doy, papi, véngase conmigo Llegó tu rojo, ay, siempre que te voy yo encima devorando la cocina Ella no hay quien le gane conmigo es que va pa' encima Tú uní a un terremoto, yo por encima la yo floto te activa Se yo no estoy yo, le voy a besar Ay, esperate mami, déjale a tu papi Sin pa' venir a mí, no palo porque así Andes la disco por ahí sola caminando Hay un par de puercos que se la pasan tirando Pero si se la me van a visitar el fango Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ella la tiene curiosa La bainera ella la pone espumosa Yo lo llevo y se la dejo jugosa Rosa, yo la respeto y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se roba en la coja y en la carroza Te ves hermosa, me medio convierte Pero de frente, yo sé que eres diferente Y este que es un pediente y no tiene antecedentes Que viento, que tu mirada no miente Te llamas y te calientes Y yo sigo aquí, tú siempre paras Siente en mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no puedes verte Se dice por ahí, lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, yo volvería a conocerte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero un golpeje, pero contigo me atrevo En ese tiempo tengo ganas de tocarte Y de que te rebato, me tienes loco Y cuando veo tus fotos, me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te tocó Y quiero repetir Désima de mí, quiero volver a sentir Contigo la pese, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Qué rico, bebé, como el de la entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta, eh, eh Pero en cuanto te tú rompes Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta, eh, eh Pero en cuanto te tú rompes Todo tú rompes Eso es puti, no te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compa Tú eres quien me corrompe Tienes cuatro, es que tú rompes No entiendo, voy a abrir por su carita Y pa' joderla, me gusta Voy a darle emoji de perrita Si come la pesa pa' la colita Pero soy el calor que ella necesita Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta, eh, eh Pero en cuanto te tú rompes Baby, te siento mojadita, ponte Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta, eh, eh Pero en cuanto te tú rompes Yo, yo, todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las cosas que te lo matí Pensando en todas las cosas que tuve pa' ti No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvidé cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrido tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me va a dar un de trabajo Por estar mirando pa' abajo No estás mentir Siempre que voy pa'o Me va de verdito Nada que rebajo No te crees que la vida he curtajo Pensando en coger un atajo No sé a alguien Pero no sé en un cacao Hoy no es lo que sé tú Baby, te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario, pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prendes la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco, ya va a amanecer Si no prendes la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto pa' ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Hola ¿Por qué me llamaste? Después De que ya me fallaste Que no me enteren yo Que no me hablen de vos Deberías alejarte Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más El tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Solo quería jugar ya Esta tristeza no es necesaria Aquí termina la historia Prefiero cien años de soledad Ni tu mentira, ni tu maldad De ti no tengo necesidad Hey Deberías alejarte Deberías alejarte No te vuelvo a pasar por aquí Si te amé nunca me arrepentí Entre tantas a ti te elegí Sin saber que eres razón de él y ya Ni modo Tú me dañaste el corazón Y te escribí esta canción Ey, ey Ahora vete, vete, ey, ey Y no quiero verte, verte, oh no Ya no me llames más Y olvida mi nombre Y no me busques más El tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más El tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ah, 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 ah La cuenta de file Le apagamos los focos like this, this life Vivimos jolida y nada que lamentarte Miro coloca a mi vida, restart Tú quieres Ay, ya miro mientras falla feliz Ay, me da hombra y ya cuando me llame Antes no teníamos que hacer nada Ahora estoy arriba de donde estoy Pantalla LED, mini por todas partes Ninguno va a caer en la peli que te inventaste Pa' quien le dé, intenté avivarte Una pena que te venga si se trata de pegar Te he colocado en una esquina de video Estamos agonizados con el reino atrasado Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé Le cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el show Te he colocado en una esquina de video Estamos agonizados con el reino atrasado Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidé Le cerramos todo el telón Pero ellos siguen con el show Colocados Somos solos para tocarle A ese bebé a la IC3-3 Todos quieren montarse en la arena Te he colocado en una esquina de video Y somos solos para tocarle A ese bebé a la IC3-3 Colocados Estamos agonizados por el telón ¡No! DJ Juan